Bienvenidos a todos nuevamente al canal. Primero que nada, gracias a todos los que se han sumado en las últimas semanas, hemos crecido mucho la comunidad, así que muchas gracias. En este particular vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que fueron los últimos vídeos. Nos fuimos a pescar a lo que es False Bay. Para aquellas personas que les gusta pescar saben que es muy entretenido cuando uno se va a un viaje, tratar de organizar un viaje de pesca, lo cual tuve la oportunidad de hacerlo esta vez en False Bay y la verdad es que es algo increíble estar en otro continente y aprovechar ese tiempo para ir a pescar. Salimos de Seaford, desde la marina de Seaford y la idea era ir a pescar entre la intersección del océano Índico y el océano Atlántico, que es donde se encuentran todos los, por ejemplo, los peces grandes como el atún, que esa era la idea. Y cuando llegamos ahí, la marina nos ayudó mucho, pero estuvimos un buen rato tratando de ver qué podíamos conseguir. Todo el país en el mundo, England, Sudamérica, Australia, Estados Unidos, todos los que se encuentran, y son muy bien smoked. Peppered mackerel. Los ingleses le gustan. La marina nos ayudó aforar a ser una ascizta, que es una ascizta. Sí, es una ascizta. Ya, ya. No. Capetri 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 Small pack Fuimos con Ocean Life Charters Que lo maneja el Capetri Donovan La verdad es muy bien organizado todo Cuando llegamos ya los estaban esperando Nos prepararon snacks Nos ayudaron fileteando el pescado Lo cual nos han facilitado todo Y muy bueno Les voy a dejar el link en la descripción Así lo pueden contratar cualquier cosa Super recomendado La thoita Állate Sonido Buenas Cae Es de... igual es de ahí, ¿no? Chiquititos Nosotros teníamos organizado el viaje de pesca uno o dos días antes y tuvimos que reorganizarlo por la marea entonces ya sabíamos que iba a estar medio complicado el tema de la pesca en alta mar pero bueno, terminamos en la bahía y en la bahía tuvimos bastante suerte y estuvo muy bien un día muy lindo, la verdad que nos tocó un día muy lindo y los otros dos días anteriores habíamos estado muy feos y 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 la verdad el viaje es muy bien retirido, tuve mucha suerte, se pudo pescar bastante y con eso después hicimos a la noche, cocine un ceviche que salió muy rico y 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